Es delantero, boludo. Es delantero, él. Tío, onda, ranta. Sí. Voy a jugar uno de squad y después ya me voy. Me voy y después vuelvo a la tarde. No sé qué me pasa, boludo. No tengo ganas de jugar ahora. Tengo ganas de parar un toque. Después me viene la gana de vuelta de jugar y ya está. Amigo, una escara acá, boludo. La agarra este pago primero. ¿Tienes que te explique que es EP? La exportación. No, boludo. Carajo, prende. También. No. Me escaneó la... Es un cazazo, boludo. No, muero, muero. Oh, Dios. Tienen, eh. Me mató, man. Puta madre. Lo matan, lo matan. Lo matan, lo matan. Lo sacé el escudo, lo sacé el escudo. Ahora. Ahora. Suerte. Ahora. Tiene otro. Man, si estás rugeando como Messi, boludo, es tu problema. Si estaba intentando ir contigo, man. Dale, dale, rugeá como Messi, dale. Pero si estás intentando estar contigo. Eh, estoy solo. Pero que estás solo. Dale, tarado. Me rugeó en afuado, boludo. Me rugeó. Bueno, pero lluvia de fuego lo uso. ¿Qué onda? Amigo, quiero uno de escudo y ya me pongo a rugear la carita. ¡Ey! Bueno, ya fue. ¿Sabes qué? A ver, a ver. ¿La he hecho? ¡Oh, la hoja! ¿Con cabeza? ¿Qué hace ese? ¡Oh, me da todo lo que hay ahí! Se queda quieto a curarse un segundo, boludo, y se va, eh. Se va para el otro mundo. ¿Para el cielo? ¿O para el infierno? No, no, le tiro para la escopeta. A ver. Este video creo, ¿no? Sí, te vio. ¿Qué te va a ver? Carreme y llámame Marta. Ya. Escuditos para cuando. ¡Papá! Me voy a poner el medikit, creo, eh. ¿Esta estará farmeada? Esto está todo roto, así que... Me imagino. ¿Y eso ahí delante está farmeado, no? Sí. ¡Puta madre, boludo! Ok. 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 ¿Esto estará farmeatre? ¿Esto estará farmeatre? Eso no. Al menos ahí no, eh. No está farmeado, creo. No. Ok, ok. Ya me anda el mouse piola. ¿Qué le pasaba? No sé, chabón. No me lo tomaba. ¿Cómo que se te desactivaba o qué? Claro, no sé qué onda. Lo desactivaba, se prendía la luz todo, pero no funcionaba. Ni el mouse ni el teclado. Ahora en el teclado voy a probar. No. A ver la máquina esta que hay acá. Todo acá, acá. No, mira que soy un chabón. No, me quiero cortar la verga. Mejor no. ¿Qué onda Nitrox? ¿En serio suben los... ...los FPS? No, no lo mire eso, eh. No, yo no lo mire. De verdad flujela vivir. Estoy medio muerto también, moro. ¿Vos sabés que tengo unas ganas de descansar? Seguro, más. A la mierda, no me lo llevo. ¿La ganas por nosotros? La gana por ti. Si queres que la gane, la gano. Confía en ti. Te va a mandar una foto de su hermana en bolas. La gano, pero 100% seguro. ¿Quieres ir cerrando? Hay dos, tres. Tres allá, eh. Bueno, es cierto, hermana, que me explique en la cama. Que ahora voy, eh. Me levanto y le digo. Dale, anda. No llegues acá. Disculpe, disculpe. Uh. 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 Ah, no. Ah, no. Clip la shit, clip la shit. Si, el micrófono. Nada de escudos. Ninguno, eh. Pichis. Pichiduchi, mal. ¿Vos sabés que creo que me van a ir gente por atrás, de vuelta? Mirá. Es que lo olfateo, bro, te lo juro. Lo olfateo, man. El queso, ¿no? Lo olfateo, pero así te lo digo, eh. Uh, te disparan de otro lado. Tengo que matar a ese que viene ahí atrás. Ese tengo que matar. Me rugea el atrevido de mierda, ¿eh? Me rugea el atrevido de mierda, ¿eh? ¿Qué haces? Está re nazi, boludo. ¿Está arriba o qué? No. Uh, shit. Dale, pro player. Eh. Ah. No entendí, man. ¿Tú le pegaste el de la izquierda? Estaba parado al de la izquierda. ¿Dos más acá? No, no. Este nipazo me acaba de cagar. Todo. Tengo dos más allá encima. No puedo manquear eso a mí. La derecha de los containers tenés a uno. Arriba de los containers. Ahí. El parado del' de la izquierda. Le pegaste, ¿no? Ah, sí. Paso. No. WTF que dice? No quiero recargar, boludo. Superás tu rey con rival Superás tu rey con rival ¿Sabes a todos los que tenías ahí al frente tuyo? Queda uno acá Bueno, al lograr, no sé si le dio el tiempo de levantarlo Si lo matás creo que... Superás de sobra Superás de sobra Buena Oh my god Amigo que les ni paso que me quede Tiene su 3-4 ahí Derecha Ahí al frente No amigo, no murió No WTF ¿Cómo no murió, bolú? Veinte de vida, bolú Chimpeado ¿Cómo no murió, amigo? Dios Está chimpeado Voy a superar tu record, man No No, no...